Tres presuntos delincuentes fueron sometidos a la justicia indígena en el sector de Huangopolo, en Quito. Los sospechosos eran acusados de robar un vehículo en días pasados. La comunidad los entregó a la Policía Nacional. A los dos hombres y una mujer los atraparon cuando circulaban en este vehículo rojo. Los comuneros de Huangopolo los acusaban de haber supuestamente robado una camioneta. Antes de ser entregados a la policía les hicieron caminar por las principales calles y en la plaza de la localidad los bañaron, hortigaron y latigaron para que no vuelvan a sus andanzas. Hace un mes creo que le robaron a una chica de una cooperativa de aquí que hay. Entonces a ella la llevaron y ahí los agarraron porque ella los reconoció. Al vehículo en el que andaban, en la esquina de las calles Kitty y Juan Montalvo, a pocos pasos de la unidad de policía le intentaron prender fuego. El automotor sintió la ira del pueblo que al mismo tiempo reaccionó y por el riesgo que explote apagaron la candela. Sí lo prendieron pero la policía lo apagó. En la esquina aún quedan indicios de los destrozos ocasionados al auto. Luego de algunas horas en el sector se respira calma, nadie quiere comentar lo pasado. El comandante del distrito Los Chillos indicó que se trató de un caso de justicia indígena, que los sospechosos no fueron linchados sino castigados de acuerdo a su cosmovisión. La comunidad les lleva para realizar este tipo de justicia indígena de acuerdo a lo que se encuentran parados dentro de la constitución. Como nadie puede ser castigado dos veces, luego del baño de purificación fueron entregados a la policía. Los uniformados tras el respectivo parte les pusieron en libertad, no había nada para dejarlos detenidos. El vehículo era legal y del supuesto robo no existía denuncia. Libres y con el vehículo entregado porque no poseían ningún tipo de causa ni tanto las personas ni el vehículo. Los dos hombres cuentan con antecedentes mientras que la mujer tiene su hoja de vida limpia. En Quito informó Iván Casamen.